Bendito, alabado y adorados a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado y adorados a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado y adorados a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado y adorados a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado y adorados a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado y adorados a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado y adorado a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado y adorado a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Bendito, alabado y adorado a Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Para que fuéramos tus discípulos Tus enviados Para que llevemos siempre Señor El mensaje del Evangelio Tú no escoges Señor a los perfectos Sino perfeccionas a los escogidos Aunque llevemos tanto tiempo contigo Siempre queremos purificar el amor por ti Y siempre en todo momento queremos preguntarnos Cuál es el sentido de permanecer a tus pies Y escuchar tu palabra Tu Señor preparas los momentos De estar cara a cara contigo Porque a veces la misión nos agobia La vida en el mundo Nos vacía Las luchas cotidianas Nos hieren Y el trabajo nos desgasta Hoy en este momento Señor Estando a tus pies Queremos descansar en nuestra alma Queremos renovar las fuerzas Queremos recibir una verdad más Queremos compartir contigo nuestra vida Los momentos tan especiales contigo Estando en una montaña alta O pasando como amigos en Betania O contemplándote En tu lucha Antes de pasar la cruz Estando en Efraín Escuchando Los misterios de tu corazón En el cenáculo Y saber que No simplemente somos servidores Sino tus amigos Esos momentos Señor Nos marcan Nos fortalecen tanto Y nos permiten seguir adelante Como quisiéramos adorarte Siempre en todo momento En el Santísimo Sacramento De la Eucaristía Como quisiéramos que En cada parroquia Viera una capilla De adoración perpetua Para poder llegar En cualquier momento Y simplemente postrarnos Delante de ti Para adorarte Como quisiéramos llevar A tantas personas A tus pies Especialmente Las más cercanas De nuestro entorno Y de nuestras familias Señor Señor hoy En la mañana No solamente Profesamos nuestra fe Diciendo Confío en ti Sino quiero decirte Que te amo Con mi amor Imperfecto Aumenta mi amor Por ti Señor Porque si te sigo Inconsciente Si estoy a tu lado Sin amarte Si simplemente Pronuncio las palabras Y trasfondo verdadero No es una relación Es un actuar Es un teatro Hazme transparente Sincero Dame tu corazón Y tu humildad Refleja Señor Tu presencia en mi Para que de verdad Estando contigo Señor Reconozca Que tu me escogiste Por tanto amor Y tienes un plan Maravilloso para mi Conversa con Jesús En este instante Háblale a Él Comparte Tus secretos Tus luchas Tus dolores Tus alegrías Y esperanzas Tus planes Y proyectos Compártalo todo Con Él Así como Él Compartió todo Contigo en la cruz Como entregó por ti Su cuerpo Su alma Su sangre Y su divinidad El amor Hasta el extremo El amor Hasta el final El amor eterno Es lo que Él Quiere ofrecerte Lo que siempre Vas a guardar En tu corazón Como la prueba Contundente El signo visible De este Dios Maravilloso Dios de amor Y misericordia Y misericordia Y misericordia Y misericordia Y misericordia A tan grande sacramento adoremos con fervor Y a Jesús aquí presente renovemos nuestro amor Acudamos todos juntos al encuentro del Señor Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor Y a de ambos procedente el Espíritu de amor Tributemos igualmente al avanza gloria y honor Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea la excelsa madre de Dios María Santísima Bendito sea la excelsa madre de Dios María Santísima Bendito sea su santa e inmaculada concepción Bendito sea su santa e inmaculada concepción Bendito sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Señor nos diste el pan del cielo oremos oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu hijo concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén